En los centros educativos de ESELY se llevó a cabo la prematrícula y nuevo ingreso de los estudiantes. Desde muy temprano los padres de familia acudieron al llamado del Ministerio de Educación. Como Centro Escolar Rosario siempre logramos nuestras metas, incluso las traspasamos. Ahorita ya llevamos el 60% de la continuidad educativa y los nuevos ingresos pues vamos en un proceso con un 40%. Este es un método fácil y rápido para evitar la deserción escolar y también es de gran beneficio para la población porque no tendrán problema al iniciar el año escolar 2021. Los padres de familia ya vienen tranquilitos y muchos de los niños van a quedar con los mismos maestros, que eso también es bueno. Uno ya puede, ya se quedan como confiados los padres de que este año estuvieron con tal maestra y el siguiente año pues van con la misma. Lo que realicé hoy fue la matrícula del niño, haciendo contarle que ya estaba matriculado para el otro año y pienso que es muy importante porque no podemos quitarle el derecho a la educación a nuestros hijos, ya que es importante para nuestro país y para nuestra sociedad. Con imágenes de Francisco Arroliga, les informó Jairo Leyva.